Bienvenidos a La Movida Miami, hoy nos vinimos aquí al Pico Park en Coconut Grove porque la Miso, que es la Orquesta Sinfónica de Miami, tiene una presentación exclusiva, gracias al amor y a la amistad. Hoy vamos a celebrar con ellos, María Cacemprún va a cantar. Este programa es patrocinado por Alexander Luzard, de Estilita y Maquillador, Beauty Lounge by Yelena, en 645 West Hallandale Beach Boulevard, Hollywood, Florida. Qué maravilla que tengo a María Cacemprún aquí, que va a ser la única que va a cantar. Sí, soy la única cantante invitada en este concierto. No, estoy muy contenta porque yo tenía la ilusión de cantar con la Miami Symphony Orchestra desde hace mucho tiempo, no se había concretado y finalmente lo logramos esta semana, hicimos un conciertico el jueves, como de calentamiento muy íntimo, hasta llegar a esto que bueno, es mucho más grande, apoteósico, hay un gentío acá, tengo mucha emoción, nervios también, pero espero que este sea el comienzo de muchas colaboraciones con la orquesta también. ¿Qué canciones vas a cantar? Hoy voy a cantar algo de Piaf, que es la obra, para quienes no lo saben, un personaje que interpreté hace poco y por mucho tiempo en una gira por varios países, la Bien Rose, una versión además muy particular porque es en francés, inglés y español. Y una versión sinfónica, que esto es del estreno mundial, de ayer, ayer es un tema de Gloria Estefan, en el cual hice un cover y hace poquito, lancé ese single en noviembre y bueno, me invitaron a cantarlo con ellos y hay un arreglo muy especial hoy. Qué chévere, bueno, vamos a esperar y van a seguir haciendo cosas entonces. Sí, sí, esa es la idea, la idea es que en abril repitamos una experiencia y bueno, seguir haciendo cosas, seguir haciendo música. ¿Qué mejor que celebrar el amor y la amistad? Pero por supuesto. ¿El parque tan hermoso? No, el día está increíble, el parque hermoso y además yo voy a cantar la Bien Rose, que es la canción de amor más bella escrita. Yo me quitaste porque ya para aquí, ¿verdad? Sí, 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 ya se está jureciendo. Está bellísimo porque está atardeciendo justo para... Sí, sí, y se puso fresquito el clima también. Gracias. Gracias a ti. Y aquí estamos con nada más y nada menos que a Tina Martúrez, que me va a contar que estamos haciendo aquí en Peacock Park. Peacock Park en Coconut Grove, estamos haciendo el primer concierto aquí de una serie que va a haber como 4 o 6 conciertos al aire libre, espectacular, un parque inmenso con una orquesta, la Miami Symphony, el maestro Eduardo Mathuré. Este concierto va a estar... Tenemos a Maríacas en Prum cantando canciones, Eric Piaf, que yo amo, ella lo hace tan, tan bien. Ella es increíble, qué voz, y está sonando muy bien en el ensayo, fue espectacular. Y otras canciones también de Gloria Estefan. Y bueno, toda música súper romántica que es lo máximo. Mira, aquí está llegando la gente, es nuestro primer concierto, pero ya está sold out. Es impresionante la gente, con colchonetas ahí. Yo me traje mi madre y todo. Impresionante. Esto es parte del regreso a la miso, ¿no? El regreso grande a la miso, porque bueno, con el COVID paramos un poco, sí tocamos aquí y allá, pero oficialmente ahora tenemos esa nueva serie en Coconut Grove al aire libre, gratis, para todo el mundo, para toda la familia. Un programa súper, súper crossover, como dicen los gringos. Aquí hay de todo, para todos los gustos y bueno, lo van a ver ahorita. Además que esta zona es divina, Coconut Grove es divino y ahorita tienen una feria de arte. Hay de todo aquí, hay un gran parque, sí hay de todo, de todo. Se venden cosas, comida, hay de todo. Y hay restaurantes nuevos, Coconut Grove está poniéndose muy, muy lindo. Y es interesante porque el Peacock Park, aquí hay mucha historia. Aquí tocaron los Bee Gees, los Rolling Stones, mucha gente famosísima en los años 80, creo. Y ahora, bueno, estamos nosotros aquí, Miami, Stephanie, con ese look que tenemos. ¡Felices! ¿Qué es lo próximo? Bueno, después tenemos un concierto en el Arts Center, espectacular, con una francesa muy famosa. De Jao, tiene un nombre portugués, muy bueno y ella es una pianista mundialmente súper reconocida. Otro programa súper, súper lindo en el Arts Center y nos siguen en las redes, arroba Miami Symphony, ahí anunciamos todo. Pero lo que viene es maravilloso. Y la movida Miami se movió hasta Fillmore Hotel porque aquí está nada más y nada menos que Manuel que vino a Miami a visitarnos y tiene un concierto fabuloso que está sold out. Vamos a ver algo de esto. El Día del Amor y la Amistad se celebró en el Fillmore Hotel de Miami Beach, nada más y nada menos que con el cantante mexicano Enmanuel, quien estuvo de vuelta para enamorar al público con sus inigualables éxitos como La Chica de Humo, Todo se Derrumbó, Insoportablemente Bella y Sentirme Vivo. Además, y como sorpresa, su hijo Alexander Hacha le acompañó en uno de sus temas. Enmanuel ha vendido millones de discos en su carrera y ha sido reconocido como uno de los artistas con mayor prestigio y vigencia en el mundo de la música de habla hispana con el premio a la excelencia en la vigésima segunda edición de los premios Latin Grammy. Así lo demostró en este concierto impecable para sus seguidores. Allí estuvimos con La Movida Miami, en donde pudimos entrevistar a dos de sus músicos después del show. Pepe Hernández es el director de la banda de Manuel. Así es, qué buena noche, qué buen público, rico, rico. Fluyó la música, fluyó la magia, siempre es muy placentero, más que placentero venir a Miami. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con Emanuel? Con Emanuel tengo 14 años. ¡Wow! O sea que casi todos los músicos han tenido tiempo. Sí, ese es un proyecto que nos encanta, por eso los músicos difícilmente nos vamos a otra parte, porque musicalmente es muy agradable, es muy gozador. ¿La vibra del público de acá, de Miami, realmente fue especial? Como dicen en la fiesta brava, fue un toro noble, un toro entregado, fue un público mágico. ¿Sold out? ¡Sold out! ¡Sold out! ¿Cuántos ensayos hicieron para lograr esta maravilla? Pues mira, lo que pasa es que tenemos ya tiempo tocando juntos, ¿no? Entonces sí, ensayamos de vez en cuando, pero en realidad ya el tren está echado a andar. Como le decía a Mongo, será así como que ya se ven y ya saben. Sí, claro, sí, sí, es así, así es. ¡Qué rico! Y también me dijeron por allí que pueda haber otra fecha, ¿no? Parece ser, se está cocinando ahí, hay posibilidades, ojalá y sí. Sería maravilloso regresar muy pronto, porque ya vinimos la vez pasada hace dos años. ¿Hace dos años? Sí. ¿No vinieron por la pandemia? ¿Cortaron? Sí, es que la pandemia nos pasó. Tú sabes, nuestro gremio es el gremio que primero se afecta y es el último en reincorporarse a la cotidianidad, digamos. ¿Tú, los teatros cerrados, todo esto? ¿Hiciste música en casa? Sí, compuse mucha música para orquesta y di clases y conferencias y bueno, siempre hay oportunidades y opciones. Toda la vida del artista encerrado en la casa, pero fue una buena oportunidad para eso, para componer, para estar con... Sí, de acuerdísimo, de acuerdísimo. Fue un buen tiempo de reflexión, de meditar y cambiar cosas. Buenísimo. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias, qué honor. Un placer, al contrario. Él se llama Eduardo, pero le dicen mongos y es el guitarrista de Manuel, estuvo estupendo ese solo y todo. Estabas diciendo que era como la parte rockera. Sí, yo soy como la parte rockera del escenario y ya ahora, no nada más yo, también mis compañeros se han como unido a esto y todos, si ustedes ven partes del show, todos ya tienen vestuario así bien rockero y todo. Y pensamos que es un poco esa alma de Manuel Rebelde, ya conocen el Manuel, ¿no? Y entonces nosotros somos esa partecita, sobre todo yo que soy el rockero, esa partecita de Manuel que es la rebelde, la rockera. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con él? Muchísimo. Si te digo, hasta pena me va a dar, pero tengo como 22 años con él ya, 23 por ahí. O sea, que ya con la mirada se dicen todos. Sí, sí, padrísimo. Y me encanta la música de él y todo. Y yo siento que eso es importante, que uno como músico disfrute la música que estás tocando, ¿no? Porque nosotros somos contratados, pero yo sí me identifico con la música y todo. Y yo estoy fijo, sí. No, 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 para todos. Te digo, llevo... Sí, tiene 22 años. 22 años tocando ahí con él. Y es un honor, verdaderamente. Claro. Y honor también que me entrevistes. No, no, maravilloso. Honor es nuestro que estén aquí visitándonos. Además, todos soldados. Sí, padrísimo. Van a venir otra fecha, dicen por ahí. Yo creo que sí, ya oí, ya oí el rumor, ya oí el rumor y me da muchísimo gusto venir de nuevo. Sí, qué bueno, claro. Y aquí estaremos de nuevo porque, por favor, hay que volverlo a ver. Claro que sí, esperamos que se la hayan pasado. Ahora, ¿tú solos, tú solos lo tienes preparado, improvisaste? Sí, hay solos que están preparadísimos, que deben de ser así, como están grabados en el disco. Y hay otros en donde hay esa libertad de improvisar, que también es esa parte del músico, de ese momento único, ¿no? Casi como un NFT. Exactamente. Es un momento muy único porque no vuelve a pasar así, ¿no? Exacto. Y también son unos nervios porque estás improvisando y la gente y todo, los nervios. Porque además también eres el que graba el disco, porque no siempre el mismo... A veces, yo grabé con Emanuel, no siempre, porque eso depende mucho del productor. Ellos tienen su equipo y, bueno, si uno no está en ese equipo, graban otras personas. Súper buenos también. Bueno, digo, ese también, no me creas. Pero buenísimos músicos. Yo tuve la oportunidad de grabar con Emanuel un disco doble en vivo que se llama Retro. Lo hicimos en la Auditoria Nacional y en la Arena Monterrey. Y sí, como está en vivo, también hay video, es DVD. Entonces, tuve la oportunidad de estar ahí. ¿Y tienes tu producción propia? Sí, tengo mi producción, mi música propia y todo. ¿Dónde la buscamos? Pues mira, estoy justamente... Por eso me da mucho gusto que me hayas entrevistado, porque yo creo que entre la semana que entra y la que viene, ya lo saco a YouTube, ya hablé con una compañía, están muy contentos. Es rock lo mío. Canto en inglés algunas canciones, porque yo viví muchos años aquí en los Estados Unidos y hablo mucho inglés. Y para mí es más fácil cantar en inglés que en español. Y si tú me dejas una dirección o algo, te la mando exclusiva. Buenísimo. Bueno, vamos a tener una exclusiva cuando él venga para acá, porque después iremos a tu concierto solo. Hoy, ojalá que sí, claro, claro. Muchísimas gracias, gracias por tenernos aquí. Fue de veras un momentazo para mí y espero que te haya gustado también. No hay casualidades en la vida. Ah, qué bien. Ojalá. Saludos a todos, Miami. Y así terminamos este capítulo de la movida Miami. No dejen de buscar sitios a dónde ir porque es divino. Terminamos con esta sinfonía maravillosa. Así que los espero el próximo viernes. Este programa es patrocinado por Alexander Luzar de Estilita y Maquillador, Beauty Lounge by Yelena en 645 West Hallandale Beach Boulevard, Hollywood, Florida.